Yeah, especial dedicación perro, para el moreno, la versión una pa' Yeah, dice Porque yo crecí entre guerra, no tengo miedo a morir En pistola como si soy caibín, estaba bajo y aquí nunca lo vi Estaba preso pero ahora ya volví Porque yo crecí en guerra, no tengo miedo a morir En pistola como si soy caibín, estaba bajo y aquí nunca lo vi Estaba preso pero ahora ya salí La yata a mí me distingue entre todos estos falsos Ando zumbando el atajo, ojos tumbados Mi flaca me protege, siempre estoy encomendado Y el tiro siempre arriba por si anda de cagapalos Nada más tengo a mis hermanos Y mi jefita que en las malas nunca nos ha abandonado Aquí sigo bien parado, yo soy mi propio jefe Jumito ando bien pegado No fue fácil el camino pero yo lo recorrí Firme como un soldado, la espalda nunca le di Y mejor me abrí para un lado porque la envidia le di Nadie corta mi cheque todo y todo es para mí Porque yo crecí en guerra, no tengo miedo a morir En pistola como si soy caibín, estaba bajo y aquí nunca lo vi Estaba preso pero ahora ya salí Tantísima muerte, líbrame del mal Gente que no quiere verme brillar Tengo una red que lo pone a bailar Si se pone pendejo lo voy a pelotear Salgo pa' la calle, me gusta abatar de la dura y la suave si quieren comprar El dinero lo voy a dobletar para mí Este jala chile que es normal El de la callosa, mi zona es la más peligrosa Fumando de la escandalosa, el jale que tengo es la más escamosa Yo si vengo de una fosa, vengo de abajo, está fea la cosa Se siente machi, levantarte y burlarme de toda esta gente envidiosa Porque yo crecí en guerra, no tengo miedo a morir En pistola como si soy caibín Estaba bajo y aquí nunca lo vi Estaba preso pero ahora ya salí Porque yo crecí en guerra, no tengo miedo a morir En pistola como si soy caibín Estaba bajo y aquí nunca lo vi Estaba preso pero ahora ya salí Yeah, ay que vapa Y el moreno le quiere mandar un especial saludo A todos sus carnalitos de gallo, vapa Pa' el Nino, para el Felipe Pa' el Yair y sus carnalas Y a su jefita que la ama con todo su corazón Y pa' la Winnie Y no se puede olvidar el run run Que anda el millón, perro Yeah, por mi familia mato y muero, pa' Especial de dedicación Es el moreno Yeah